Gorka Ochoanaiz, actore A. Soy Stefano Garzelli, ganador del Giro Italia del 2000. Hola, soy Cristina Martínez, ciclista del equipo Vizcaya Durango, Escadi y Murias. Lorea Bilbao Nas, Vizcaico Euskara eta Cultura Diputatua. Papa, soy Igualas Tarlóa, estipista profesional. Hola amigos, somos Lorea de Van Gogh y como ya todos sabéis, nos encanta la ciclera. Benis Itxasonaiz, Gipuzkoako Cultura eta Quirol Foro Diputatua. Hola, soy Pascual Monparler, seleccionador nacional de SUB 23 y de todas las categorías de ciclocross. Gaiso, Xavier Usabiaganaiz eta niretzat bicicleta, mundua bera eta norbera onduen ezagutzeko aukera maten duen banola baita esatearren tramanku lueda. Así que nada, os animo a todos a que useis la bici, que no contamina, que es muy sano, que además hacemos deporte. Para mí la bicicleta es una forma de libertad, una forma de disfrutar conociendo nuevos lugares y personas. Y ojalá sea parte importante de la vida de cada vez más gente, un medio de transporte saludable, bueno, que no tiene nada más que ventajas y que es una expresión de la alegría de vivir. La bicicleta es pasión, esfuerzo, sacrificio, humildad. Y para mí la bicicleta es una pasión y una forma de vida. Para mí la bicicleta es una pasión, es una forma de vida y es una oportunidad increíble de experimentar diferentes culturas y viajar a diferentes partes del mundo, como con este equipo. Yo creo que la bicicleta es un medio de transporte urbano que se está imponiendo y que se terminará imponiendo y, sobre todo, un bienestar para todo el mundo. Osa es un marrilla eta bendetan, va, sustatu da ren, da rayo y de bat. A mí la bicicleta siempre ha sido una cosa muy importante. De pequeño ahí andaba para arriba y para abajo con ella y tengo muy buenos recuerdos cuando veranaba por ahí con ella. Y ahora vivo en Madrid y me muevo con la bicicleta porque es ecológico, económico y muy sano. Por lo que nire bicicletan, bici bicicleta. Nieré bicicletan, vi vera bicicleta Suele, bicicletas. Bici bicicleta.